Habilidades y equipamientos del equipo adamantita Blue Rose. Empezaremos con Gagaran. Ella utiliza principalmente un martillo de guerra como su arma preferida, no solo para combatir a corta distancia, sino también para lanzarla a su objetivo, utilizando la fuerza bruta. También puede realizar combinaciones de golpes, creados mediante la aplicación de artes marciales, aunque solo puede usar magia que aumenta el poder de ataque de sus armas. Clases conocidas. Caballero. Jinete aéreo. Mercenario. Artes marciales. Por el momento se le conoce solo una, llamada aplastar. Equipo principal. Cinturón de gran poder. Anillo tornado. Guardián carmesí. Es una lujosa capa roja que corresponde a la realeza. Amuleto de diente de dragón. Warpik. Es un martillo de guerra y el arma principal utilizada por Gagaran en la batalla. Guanteletes de Kerikerion. Es una reliquia antigua que acelera la regeneración. Mirada de pesadilla. Este es el nombre de la famosa armadura de Gagaran. Chaleco de resistencia. Ala de impulso. Anillos. Se menciona que tiene múltiples anillos imbuidos de magia. Bueno gente, espero que este video les haya parecido interesante. No olviden compartir y seguirnos para más contenido.